Hola amiguitos, ¿cómo están? Ahora vamos a hacer, vamos a completar las frases con los interrogativos siguientes. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuántos? ¿De dónde? Preguntas muy importantes. Aquí, por ejemplo, en la frase número uno, está el verbo eres. Sinceramente, ¿se puede cómo eres? La respuesta, yo soy alto, yo soy delgado. ¿Cómo eres? ¿Quién eres? También se puede escribir aquí. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Se puede, ¿cómo eres? ¿Quién eres? También se puede poner aquí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy el amigo de Juan. Estoy ingeniero. También se puede preguntar, ¿no? Bueno, y así vamos preguntando poco a poco cómo eres y quién eres. Si se continúa, también aquí se puede poner de dónde eres. De dónde eres, ¿no? Grande mayúscula. ¿De dónde eres? Bueno, yo soy de Perú, por ejemplo. Puedes poner. Vemos cómo, quién y de dónde. Aquí vamos a buscar. ¿Cuántos años? Vamos a buscar así. ¿Cuántos años tiene tu jefe? Muy bien. ¿Cómo? Vamos a darle grande. ¿Cómo se llama tu hermano? Bueno, vemos. También se puede poner aquí. ¿Es tu compañero de piso? ¿Cómo es tu compañero de piso? Pues, nuevamente, ¿quién es tu compañero de piso? ¿Y de dónde es tu compañero de piso? Bueno, vamos a poner esta pregunta, ¿sí? ¿Coches tienes? Bueno, acá, lógicamente, vamos a hacer la pregunta, ¿cuántos? ¿Cuántos coches tienes? Bueno, tengo tres coches, va a decir, ¿no? Bueno, un sueño, lógicamente. No, mentira. No, ni en mi sueño puede ser tres coches, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo? Oh, perdón. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Me llamo Fred, ¿vale? ¿Es el actor alpachino? ¿Cómo es el actor alpachino? ¿Quién es él? Puedo preguntar quién o cómo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Vale? Bueno, aquí puedes preguntar ¿Cómo? ¿Cómo estás? Y aquí también es tu profesora de español. Nuevamente, ¿no? ¿Cómo es tu profesora de español? Es alta, morena. ¿Quién es tu profesora de español? Es ella. ¿Y de dónde es tu profesora de español? Es de México, por ejemplo, ¿no? Vale, vamos a poner esto. ¿De dónde? ¿De dónde es tu profesora de español? Bueno, amiguitos, gracias por su atención y como siempre, que tenga mucho, pero mucho éxito. ¡Chao, chao!